Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos, que cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en entraros en los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas. Vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube. de todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Hoy vamos a hablar acerca de esta fantástica GPT que nos llega de la mano de LotCube, con la cual vamos a poder generar ingresos por internet. En la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace que os va a llevar directamente hasta aquí, hasta que os apuntéis. Tienen un funcionamiento bastante similar al resto de plataformas. Con la peculiaridad que si los primeros 30 días sois capaces de ganar 10 dólares, por verdad, 5 dólares extra está muy bien. Ponemos un email, un nombre de usuario, contraseña, lo aceptamos, siga, vamos al correo electrónico, verificamos la cuenta y listo. Hay que decir que en esta plataforma lo que vamos a conseguir son puntos. Para poder solicitar nuestro primer retiro tenemos que llegar a 1.000 puntos. Nada más acceder vamos a tener unas selecciones como verificar el email, completar el perfil, instalar una extensión, visitar Facebook, demás y demás, que nos van a dar nuestros primeros puntos. Vais a poder conseguir, sin ningún tipo de esfuerzo, 145 puntos que equivalen a 14 céntimos de dólar, que está muy bien. Como el mínimo de pagos de solo un dólar, pues ya estaríamos más cerquita de conseguir ese mínimo de pago. Bien, una vez que tenemos claro esto, pues tenemos algunas acciones para generar ingresos, que son estas que tenemos aquí. Tenemos, por ejemplo, encuestas, tenemos también, vamos a verlas aquí, aquí tenemos las encuestas, ¿vale? Pues nos dice la encuestadora, el tiempo y el número de puntos que vamos a ganar. Como veis, pues tenemos bastantes, bastantes encuestas para completar, ¿vale? Si seguimos poniendo, pues todavía nos saldrían más encuestas, así que simplemente, pues echarle un vistacillo. Tenemos la opción de ver vídeos, ¿vale? Tenemos algunos paneles, simplemente, pues por ir viendo vídeos vamos a generar ingresos. Tenemos también completar ofertas, ¿vale? Que son las típicas ofertas que nos podemos encontrar, pues casi en cualquier sitio. Estamos viendo aquí, ¿vale? Y finalmente tenemos también la opción de los paneles de oferta, que nos podemos encontrar en un montón de sitios que los vamos a tener aquí, ¿vale? Y bueno, pues no tiene mayor misterio, sería ir generando ingresos. Hay que decir también que tenemos por aquí también el famoso spin de Well, que simplemente, pues cada día podemos hacer una ruletilla, ¿vale? Y simplemente, pues podemos ganar puntos, podemos incrementar la cantidad de puntos que ganamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada 24 horas, pues en este caso podemos hacerlo. El mínimo de pago es de tan solo un dólar, mil puntos, y podemos canjearlo por criptomonedas, que tenemos aquí, por gift cards, ¿vale? Y también por la opción más sencilla, por Paypal, y luego lo gastamos en lo que nosotros queramos. Así que aprovecharlo para, en este caso, pues generar ingresos. Y poquito más, si tenéis cualquier problema, cualquier duda o lo que sea, pues comentar y yo te ayudo. Si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí, como siempre, en nada, con nuevos chollos y afartas. Adiós.